Música Música Esas palomas sobrevuelan, peligro, aprecio en tu escuela de calor Música Vas por ahí sin prestar atención, y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso, no des un mal paso, esto es una escuela de calor Música Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Quiero huir del aire, quiero salir de aquí Arre la calle al sol del poniente Hay tribus oculta cerca del río Esperando que caiga la noche estoy Hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor Música 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 Música